Bueno, entonces el día de hoy, pues ya estamos acá en el siguiente video, se fueron a traer unos pañales, porque cargamos el pañale. Sí, porque dice que ella la pañalea. Sí, sí, cargamos pañalitos, cargamos pañalitos. Ajá, y bonitos porque estos son así como plumes, ¿no? Sí, ajá, sí, una doñita me los trajo, una bolsada también, y yo mandé a comprar uno, sí. Ajá, bueno, yo lo que pido va de que si Dioscito lindo le nace a las personas, va a poderme apoyar con algo, ¿verdad?, para tener ahí cualquier momento, va de que ella le den sus ataques o va a ponerle sus inversiones o algo, va, porque lo que a ella se le pone es la neumil y la neumelubrina, ¿qué dices?, para las fiebres, para bajarle las fiebres. Y frascos de acetaminophen que se le compra para bajar la piel, neumelubrina, y acetaminophen, y neumonil. Ajá, para cuando le da, sí, como ella padece mucho de la tos. Sí, ¿verdad? Sí. Así como ella, solo con agüita tibia bañaste, ¿verdad? No hubieras que ella solo, solo se va donde mira toallas, ella mira, le enseña a uno el pantalón o la camisa, ella misma busca que uno la bañe. Y ella pide bañarse. Ella pide bañarse y gracias a Dios no le ha hecho mal así bañarse, porque hay veces que yo salgo a vender y no hay quien conmigo, yo se queda ella y ella se sale, en la maca le agarra el agua y cuando puede se viene el higerito para adentro. Ajá, porque ella siente que viene el agua, ajá, una vez sí la dejé yo amarradita así en la silla y en el palo allá va para que ella no se moviera y que se llevó el agua todo. Ajá, y no, no me hicieron favor, va, adentrármela. Y ahí la llevé, ahí la llevé, bien, bien mojada, mojada, mojada. Sí, ajá. Bueno, va, que si Dios me lo permite y la gente que le nazca en sus corazones, poderme apoyar. Ajá, con algo va, que puedan va. Sí, sí. Les agradezco mucho. Ya también, ella está necesitada de una patrilla porque la verdad no tiene, ya la que tiene pues ya no... Comienza ya sí ayuda bastante ya. Son tres paquetes de pañales, se traen como diez pañales cada. ¿Cuántos ocupan ustedes al día? Tres. Tres. Tres a cuatro. Así como ahorita que le acaban de hacer eso, se van cuatro porque cada rato. Le pongo en la mañana, ahorita a mediodía que la cambie y en la noche que le vuelvo a quitar. Y ahora si está así sucia, le vuelvo a poner otro. Se van de tres a cuatro pañales. Si alguien quisiera apoyar ahí con ellos. Ya que es un cáncer no es fácil. Es un riesgo. A ver, sentí todo el otro que hay cáncer de colo. Sí, porque hay veces que anda caminando y le hace. Le hace y se queda. Ahí empieza un ratito y ahí vuelve otra vez. Y ahí como que caminan los caminados por saber que le agarra y vuelve a quedarse. Sí, hasta cilia. Pobre. Algo a sentir. Sí. Y cuando eso, solo cuando uno está estreñido siente feo, va? Y ahora es que pase. Y ahora ya que a veces que agarra hasta diez, quince días de dolor. No se desespera. Si. Y el dolor que siente cuando le saca de dos. Ay Dios. Grita, eh. Y Dios bendiga a la doctora o enfermera que hace eso, va? Que tiene paciencia. Sí. Nena. ¿Y eso es cada quince? Cada quince, veintidós. Maida, traeme el video de la nena. Cada quince, veintidós. Tienen que cancelar como 500. 500 quetzales. Ajá. Pero digamos que ella va al baño cada quince, diez? Sí. Se le pone así grande el estómago. Como si estuviera embarazada. De embarazada, sí. Acá dirán, ah, pero... ¿Tanto tiempo? La verdad es que la gente me critica, pero la verdad, como les digo yo a mis hijas y a ellas, solo Dios sabe la verdad y la necesidad. Ajá. La verdad y la necesidad que sí de cómo se le saca. Y yo tengo videos, va, de eso y todo. Ajá. Porque la verdad sí hay videos de cómo le llaman. que es, en amor, que sería penoso y vergonchoso que no hubiera video, va. Pero sí, ahí están los videos. Ajá. Ahí están los videos. Ajá. Sí, sí. Porque a veces uno necesita ir a, a orinar, a ir al baño. Ajá. Y a uno pues le duele hasta el vientre por estar ahí, aguantando a veces cuando uno no puede. Ajá. Sí. Rosy, ver. Mire bien acá, ella es un amor. Sí, mire, ella es un amor. Sí, mire, ella es un amor. Ajá. O mamá, me ayuda. Porque, mire, tal vez ella se comunica así. Sí. Sí, ella hay veces que grita. Ajá. Hay veces que le hace, le hace y está ahí. Ajá. Este trae más de 10 pañales, ¿no? Sí. 12, 13. Sí, hay uno que lo pondría con los pillones. Ajá. 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 Sí, yo tengo videos, no pueden decir, ¿verdad?, de que son mentiras. Está también el de la CESI, está en el Guayana. Ajá. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! Aquí está el teléfono ¿ığın acello? El de las esas Ean de la實í ¡Ene es acello! ¡Es caso! Cámera, vacía Pero como eso no se lo traga, mejor se le da eso, porque ella todo lo traga. Mira esa es la otra, miren. Otra que está dando convulsión. Pero ella es como que... Es de otra, yo tengo diferencia. Como que salas de la Vida? Si- Que nos lo traga este año. No te quiero pasar, no te quiero pasar, no te quiero pasar. No te quiero pasar, no te quiero pasar. No te quiero pasar, no te quiero pasar. Ya te quiero pasar. Mejor digo el diálogo Si yo lo voy a llevar a usted Se lo atiende Ya me ha morido 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 Bueno Entonces si alguien quisiera apoyarle Nosotros venimos con todo gusto Gracias Agradezco a la hermana Marina Nieves Que ella mandó los pañales Gracias a la hermana Marina Nieves Les agradezco mucho Los pañalitos Fue una gran ayuda Porque pongale que en un paquete así de pañales Son de 60 a 65 pensales O 45 Y me han apoyado bastante Les agradezco mucho a la persona que me haya mandado esto Gracias Gracias hermana Marina Nos vemos Nos vemos Nos vemos Los vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video